9 años de cárcel es lo que podrías pasar si haces público el PAC de otra persona sin su consentimiento. Así es, el Congreso de Sinaloa aprobó cárcel para personas que difundan contenido sexual de terceros en redes sociales. Así que pon mucha atención si eres de los que les gusta compartir imágenes o videos íntimos de otras personas.